Música Donde la brisa se mezcla Con el sonido del mar Para hacer nacer la danza Que mueve nuestro mal mar Y ahí vengo yo, y ahí vengo yo Y ahí vengo yo, y ahí vengo yo Y ahí vengo yo, y ahí vengo yo Música Donde la gente del campo Te brinda su café prieto Y en las noches del coquín Le da color al silencio Y ahí vengo yo, y ahí vengo yo Y ahí vengo yo, y ahí vengo yo Y ahí vengo yo, y ahí vengo yo Música Donde el flambo ya florece Como el color de la aurora Y el sol quemando tu piel Te va diciendo ahora Y ahí vengo yo, y ahí vengo yo Y ahí vengo yo, y ahí vengo yo Y ahí vengo yo, y ahí vengo yo Música 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 Donde el sol es como el trigo De un pueblo que siempre vivo De aquel que no le marchita La flor que tiene el vecino De aquel que ría y que canta Tanto de gracias al cielo Tanto de gracias a Dios Por sentirse campesino Que vengo yo, y ahí vengo yo Que vengo yo, que vengo yo Música Que vengo yo, que vengo yo Música Donde a fuerza de esperanza Música Música Defendiendo nuestros mares El lamento se hizo grito Y nació el grito del aves Y el lamento se hizo grito Caramba Y nació el grito del aves Música Que vengo yo, que vengo yo Música Que vengo yo, que vengo yo Música Que vengo yo, que vengo yo Música 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 Música